Bueno, pues muy buenos días. Un chiquillo que sonido más bueno. Pues muy buenos días, querido Antonio. Buenos días a todos los que estáis hoy aquí, de los distintos medios de comunicación locales y los especializados también en materia deportiva. Bueno, pues vamos a comenzar este sencillo acto, pero importante, como vais a ver a continuación, donde vamos a, por fin y después de décadas, a regularizar la situación de este estadio y la relación del Ayuntamiento de Córdoba con el estadio, con el Córdoba Club de Fútbol. Así que lo primero que vamos a hacer, el consejero delegado y yo, va a ser la entrega del acuerdo aprobado este lunes en la Junta de Gobierno local del contrato de concesión del Estadio Nuevo Arcángel al Córdoba Club de Fútbol. Ponemos de pie siquiera. Por fin. Por fin. Dale la vuelta. Por fin. Por fin. Lo le haremos con mucho cariño. Y bueno, pues tiene la palabra el que estamos ya y con todos los documentos en regla en su casa, que ya lo estábamos antes, pero estamos en su casa y toma la palabra Antonio Fernández de Monterrubia. Buenos días, querido alcalde José María Vellido. Muchas gracias a todos por acudir a este acto histórico. Me vais a permitir una licencia antes de comenzar con este acto y es felicitar efusivamente en nombre de todos los cordobesistas y del club a la selección española por su cuarta Eurocopa, no solo por el título obtenido, sino por cómo lo han hecho y por qué han conseguido emocionar a todo un país. Enhorabuena. Creo que toda España se siente orgullosa de vosotros. En lo que nos ocupa hoy, tengo que decir que lógicamente estamos muy satisfechos. Creo que es un día histórico. Y me gustaría destacar que lo normal no puede ser algo extraordinario. Treinta años después, el Córdoba Club de Fútbol deja de ser un ocupa en su propio estadio. Dejamos de estar en una situación de precario. Hemos conseguido solventar una situación enquistada durante muchísimos años. Ahora el estadio del Córdoba Club de Fútbol pasa a pertenecer, si no entero, al menos en la parte que usamos, al propio Córdoba Club de Fútbol. Hoy es un día histórico para la ciudad y creo que así debe de ser reconocido y ponerse en valor. Seguimos trabajando en algo tan simple como la búsqueda de la normalidad. Lo hemos repetido varias veces. Lo normal no puede ser algo extraordinario en el Córdoba Club de Fútbol. Que la ropa tiene que llegar a tiempo, en tiempo y forma, que la tienda oficial del Córdoba sea del Córdoba y que el primer equipo esté como mínimo en segunda división. Como ya comenté en el balance de temporada, mantenemos las ganas y la ambición de seguir mejorando. Y esa mejora y esas ganas de crecer pasan por normalizar lo extraordinario. No es normal tener un estadio a medio hacer desde hace décadas. No es normal la incomodidad que soportan nuestros abonados en el acceso al estadio. No es normal tener una tribuna en las condiciones que la tenemos. Y, por supuesto, no es normal tener un estadio, bueno, un terreno de juego, un césped, que solo explotamos dos días al mes. Hoy conseguimos avanzar. Estamos avanzando, aunque admito que no nos conformamos con esta sección transitoria de 4 más 4. Esta solución es transitoria y así lo hemos hablado el alcalde y yo desde el principio. Una solución puente para llegar a una cesión del estadio de larga duración, por encima de 50 años, que nos permitan rentabilizar la gran inversión que necesita el estadio. Construir un nuevo arcángel. Este es el objetivo, a medio y largo plazo, que nos hemos propuesto. El club necesita la seguridad jurídica que le permita hacer una inversión a muy largo plazo y dotar de utilidad al estadio para ofertar múltiples servicios en el Arenal. Desde el primer día, Infinity dijo que no traía solo un proyecto deportivo, sino un proyecto para la ciudad. Obviamente, para poder avanzar en este proyecto y, además, para darle sentido, lo primero es el fútbol. Ahora estamos en segunda división, estamos en el camino, de vuelta al fútbol profesional. Ahora nos proponemos estabilizar deportivamente el proyecto y hacerlo sostenible económicamente. Creo que esta temporada hemos crecido mucho en identidad, en valores, en identificación de los cordobesistas con el club. Hoy damos un paso más hacia esa normalidad, librando, además, si me permiten la expresión, de un marrón muy importante a la ciudad. Asumimos la gestión del edificio municipal más caro de la ciudad que solamente nosotros podíamos asumir. Hacemos nuestra contribución con el canon anual impuesto en el procedimiento administrativo. Y, además, gustosamente, el club sigue contribuyendo de manera incuestionable a la creación de riqueza en la ciudad y provincia, tanto en materia de turismo y hostelería como en la promoción de la ciudad y creación de marca. Resulta evidente que el estadio necesita una serie de mejoras. Primero, por una mera cuestión de mantenimiento. Son 30 años. Y, segundo, para la adaptación a fútbol profesional. Estamos trabajando en ello con poco tiempo y con pocos recursos. Pero trabajamos. Muchas gracias, alcalde. Creo que los resultados de nuestro trabajo están a la vista. Muchas gracias a todos los que han trabajado para solventar esta compleja situación. Creo que en ambas casas hemos trabajado codo a codo para resolver satisfactoriamente esta situación. Y mi agradecimiento y enhorabuena a todos por su aportación. Ahora nos encargamos nosotros del espectáculo que se vea en nuestro reino. Confiamos en que nuestra gente pueda seguir disfrutando como ya lo hizo la temporada pasada. Y, sobre todo, que el Arcángel sea un estadio inexpugnable. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, querido Antonio. Y, bueno, por terminar, hoy nosotros lo que estamos haciendo aquí es escenificar, es hacer ver sobre el mismo césped del estadio del Nuevo Arcángel un momento que, como bien ha calificado Antonio Fernández Monterrubio, podemos reseñar como un momento histórico. Es histórico por varios motivos. Es histórico por el tiempo y por las personas que a lo largo de los últimos 31 años han tratado de llegar hasta aquí. Han tratado de cerrar ese acuerdo o ese contrato de concesión de las instalaciones al club que, efectivamente, desde hace 31 años es quien hace uso de este estadio que, por otra parte, nació con esa vocación. Este es un estadio de fútbol profesional, como se puede ver. Solo hay un club en la ciudad profesional que es el Córdoba Club de Fútbol y es evidente que si la ciudad, si todos los cordobeses hicimos el esfuerzo de costear este estadio era para que fuera usado por el fútbol profesional, por el Córdoba Club de Fútbol. Y como bien se ha dicho, es un estadio que hasta ahora solo se podía explotar cada 15 días que era el uso que hacía el Córdoba y el que hacíamos miles y miles de cordobeses y cordobesistas cuando veníamos a ver jugar a nuestro equipo. Y en esta situación de ser un ocupa en su propia casa, como bien ha definido Antonio Fernández de Monterrubio, teníamos que poner orden, teníamos que sentar las bases para poder seguir creciendo y avanzando en el futuro. Poner orden es tener garantías, es tener seguridad jurídica a quienes efectivamente trabajáis, Antonio, diariamente en este estadio. Ese orden era imprescindible. Imprescindible tanto para la ciudad, que tampoco es lógico que vivamos en situaciones excepcionales, comparto ese diagnóstico que afortunadamente en la ciudad poco a poco vamos ordenando no solo esta situación sino otras muchas, sino también para que los actuales propietarios del club, los actuales accionistas de este club que han hecho una apuesta importante por Córdoba y por el Córdoba Club de Fútbol puedan disponer durante los próximos años de este espacio con absoluta seguridad jurídica dentro de la más absoluta transparencia y legalidad y así podamos crecer para acometer en un futuro esos proyectos, esas actuaciones que el Córdoba Club de Fútbol tiene en cartera que a nosotros ya nos han enseñado en varias ocasiones y que queremos seguir construyendo de la mano igual que hemos llegado hasta aquí, de la mano y con diálogo entre el Córdoba Club de Fútbol, el Ayuntamiento de Córdoba, el Gobierno local y la Gerencia Municipal de Urbanismo para que efectivamente con este tiempo que tenemos de transición pero también de tranquilidad sabiendo que ya el mínimo lo tenemos resuelto podamos construir un proyecto mucho mayor en el estadio y en torno al estadio. La verdad es que llegar hasta aquí a pesar de que pueda parecer que es fácil, no lo ha sido. No ha sido sencillo, no ha sido nada fácil. En mi mandato, solamente voy a hacer referencia a mi mandato, hemos tenido que superar muchos obstáculos pero aquí estamos. El estadio para que hayamos llegado hasta aquí ya está registrado que era algo absolutamente anormal, ya está registrado a nombre del Ayuntamiento de Córdoba y ahora una vez registrado a nombre del Córdoba se podía sacar este contrato de concesión que ha ganado el Córdoba Club de Fútbol. Ese registro ya contempla todo el estadio en la configuración actual que no es la misma que tenía hace 31 años que era la que costaba hasta entonces en todos los archivos administrativos. Para llegar hasta aquí hemos tenido que saldar una última deuda que había de la expropiación original de los terrenos del estadio con una empresa que estaba radicada en Alicante y que tuvimos que saldar esa última deuda. En definitiva tuvimos que poner primero orden administrativo para poder llegar a esta situación que hoy nos alegra a todos y lo hemos hecho y quiero dar las gracias en la misma tono que ha hecho Antonio Fernández en Monterrubio a todos los que desde el Ayuntamiento han trabajado para ordenar esta situación y poder llegar hasta aquí. A los técnicos y a todos los responsables de la Gerencia Municipal de Urbanismo al Secretario de la Junta de Gobierno Local a todos los que han trabajado desde la Delegación de Hacienda a todos los que han trabajado desde el área de Alcaldía en definitiva a todos aquellos que desde hace cinco años venimos trabajando para que un día pudiéramos estar aquí el CEO del Córdoba Club de Fútbol y el Alcalde diciendo que todo esto está ya solucionado. A partir de aquí pudimos sacar y quiero hablar ahora del Córdoba con todo esto resuelto pudimos sentar las bases ya para sacar un contrato un pliego transparente abierto a todo aquel que quisiera presentarse ordenado responsable para que pudiéramos regularizar esta situación y el Córdoba Club de Fútbol y Antonio Fernández Monterrubio e Infinity los actuales propietarios han dado ese paso al frente que también era necesario había que trabajar mucho desde el Ayuntamiento pero también necesitábamos que en el Córdoba Club de Fútbol hubiera propietarios accionistas y directivos responsables que entendieran y que comprendieran que era un paso necesario para todo y yo quiero agradecerlo porque el Córdoba ha cumplido cada una de las exigencias recogidas en el pliego me consta que con un esfuerzo importante también por su parte económico y de trabajo para poder alcanzar las exigencias que tiene el pliego y que tenía la ley presentaron la única y la mejor oferta para asumir el contrato de Nueva Arcángel por los próximos cuatro años y para gestionar este espacio y por eso hoy estamos en un día histórico porque por fin y después de décadas hemos regularizado la situación de este equipamiento deportivo porque por fin hemos puesto punto y final a una situación de interinidad de alegalidad de absoluta extrañeza que se ha prolongado durante más de tres décadas en este acto de hoy en esta fotografía que hemos escenificado se regularizan las relaciones como he dicho al principio del club con la ciudad con el ayuntamiento y con el estadio 31 años después de que se finalizara el estadio Nuevo Arcángel y voy a hacer algo de memoria porque creo que es bueno para entender la dificultad de llegar hasta aquí desde hace 31 años ha habido nueve corporaciones municipales en el ayuntamiento de Córdoba nueve corporaciones municipales corporaciones que han presidido contándome a mí siete alcaldes distintos de tres partidos políticos distintos en esos 31 años el Córdoba Club de Fútbol ha pasado por todas las categorías que van desde la primera división a la segunda ref en tres décadas el club ha pasado de ser un club de fútbol a ser una sociedad anónima deportiva y ha atravesado un proceso de concurso con una venta posterior de la unidad productiva por tanto como ven ha pasado mucho y en el Córdoba Club de Fútbol en concreto han pasado doce personas que han ocupado la presidencia del club dos consejeros delegados incluyendo Antonio Fernando Montes Rubio y otros tantos administradores concursales es decir como pueden ver si tantas personas que han querido trabajar en pro de que esta situación se regularizara no llegaron hasta el final del camino es porque esto no es sencillo y porque no era fácil y porque ese acuerdo era complejo por tanto yo vuelvo a destacar la importancia de este día y quiero volver a reiterar el agradecimiento a Antonio Fernández Monterrubi al Córdoba Club de Fútbol porque insisto son doce presidentes doceos dos administradores concursales hasta que hemos llegado hasta aquí y también no pocos alcaldes y concejales los que han pasado por el ayuntamiento son treinta y un años después de que finalizara el estadio el nuevo arcángel y yo hoy por eso tengo el profundo honor y a la vez el orgullo del trabajo bien hecho de poder anunciar que ya se regulariza definitivamente la relación entre el club y la ciudad cediendo legalmente a través de ese contrato de concesión por cuatro años más cuatro la gestión del estadio al Córdoba Club de Fútbol que a partir de aquí podrá crecer este era un paso imprescindible que estoy convencido que como bien ha dicho Antonio Fernández de Monterrubio va a seguir después y va a continuar con otros pasos que va a seguir dando el Córdoba Club de Fútbol para presentar ya no solo una regularización administrativa de esta situación sino un proyecto mucho más ambicioso un proyecto de ciudad un proyecto de recrecimiento digamoslo así o de innovación de este estadio nuevo arcángel con una operación ya no solo de un calado administrativo sino urbanístico donde veamos efectivamente como se mejora este estadio como el estadio crece como crecen también los usos que puede tener el estadio y todo su entorno y donde bueno pues veamos esa apuesta más ambiciosa pero era necesario era absolutamente necesario sentar las bases regularizando esta situación porque si no íbamos a empezar la casa por el tejado y eso nunca nunca es bueno así que estoy seguro de que además esto ha llegado en el momento en un momento dulce para el club con un ascenso recién conseguido con unos accionistas que han dado estabilidad al club en los últimos años con una directiva que está demostrando día a día su buen trabajo con el equipo en segunda división y estoy seguro que igual que el próximo 15 de octubre vamos a disfrutar aquí animando a la selección campeona de Europa que por cierto le damos suerte nosotros a la selección femenina apostamos antes del mundial y ganó el mundial en que fuera el primer partido en España en Córdoba apostamos con la selección absoluta masculina en este caso y han sido campeones de Europa estamos estudiando si traemos también a la sub-21 que se juega ahora los Juegos Olímpicos porque yo creo que ya va a ser más la federación la que quiera que venga casi que nosotras pero bueno pero más aparte vamos a disfrutar el 15 de octubre de un enorme partido de la selección española en este estadio y en Córdoba y estoy convencido que muy pronto también vamos a disfrutar del Córdoba Club de Fútbol en primera división porque se está haciendo un gran trabajo en los despachos y en los deportivos y porque estoy seguro de que volveremos así que muchísimas gracias Antonio muchísimas gracias a todos y como siempre si tenéis alguna pregunta pues estoy a vuestra disposición y supongo que Antonio también para responderla Encantado Buenos días El de Fosso Fernández de Canal Sur la primera pregunta para Antonio Fernández de Monterrubio una vez que ya el Córdoba tiene los papeles para hacer uso de este estadio cuáles son los planes y actuaciones que tiene previsto en estos primeros cuatro años ocho años que dura el acuerdo gracias Bueno los papeles me los acaban de dar hace cinco minutos bueno bromas aparte perdonad pero está sonando el teléfono hay varias ideas claves la primera la primera es convertir el estadio en un centro de ingresos en un centro de gastos como es a día de hoy que es un pozo sin fondo y a partir de ahí pues que nos genere valor sabéis que estamos en Liga de Fútbol Profesional tenemos una cosa que se llama límite de coste plantilla deportiva y eso básicamente lo que quiere decir es que todo lo que me gaste me lo quitan de ahí o sea los restos del límite de coste plantilla entonces en este primer año tenemos que ser muy prudentes con lo que hacemos y por otra parte como he esbozado o dado una pincelada en mi intervención tenemos que adaptarnos al fútbol profesional entonces la Liga nos exige una serie de requisitos que tenemos que cumplir que no vamos a poder cumplir todos para el inicio de la temporada por cuestión de tiempo porque el playoff pues nos ha hecho entre comillas por favor esto pues perder un mes de tiempo de planificación y de poder hacer actuaciones en este caso en el estadio y también por una cuestión de recursos que no podemos destinar a esto por lo que decía anteriormente del límite entonces de cara al inicio de la temporada pues vamos a solucionar lo imprescindible gastando lo menos posible y a partir de ahí pues en años sucesivos pues irnos planteando sobre todo mejoras en dos líneas mejoras para nuestro aficionado y mejoras que nos permitan ingresar en el estadio yo me gustaría venía si me permite la bueno yo yo he sentido siempre desde que llegué que estar a mi casa aunque no tuviera papeles y fuera una cupa pero yo me he sentido en casa cuando venía esta mañana para el estadio decía me autoconvencí a mi mismo que tenía que mostrarme muy contento en el día de hoy tengo tantas cosas y tantas y tantos frentes abiertos en este momento que digo a ver si el exceso de trabajo no me permite transmitir lo importante y lo feliz que debemos de estar yo creo que todos los cordobeses no solo los cordobesistas sino los cordobeses porque conseguimos regularizar esta situación porque como ha explicado José María Bellido esto parece que no era fácil porque el día que nos conocimos y hablamos ya de esto y cuando me contabas un poco toda la secuencia que yo por supuesto desconocía pues yo decía no sé creo que no he entendido muy bien lo que me ha dicho porque claro esto esto hay que solucionarlo entonces me gustaría poder transmitir lo contento que estamos en el Córdoba la alegría que se ha llevado Infinity de poder resolver esto después de los 5 años que llevan aquí para ellos también era muy importante es una situación que no que no entendían que no pudiera estar regularizado y creo que además si me lo permitís creo que José María también se merece que hoy yo muestre esa felicidad públicamente porque hemos trabajado muchísimo y en las dos casas en el ayuntamiento y en el Córdoba Club de Fútbol pues ha habido mucha gente que ha dedicado muchas horas y muchas pensadas a cómo resolver esto entonces me gustaría que dentro de la vorágine que es un club de fútbol y en la situación que nos encontramos de fichajes de camisetas de campañas de abonos de todas esas cosas que son importantísimas esto también lo es y hoy creo que en ambos hemos calificado como día histórico y quiero pues en la figura del alcalde agradecerle públicamente pues todos estos meses de trabajo que que van para un año o ha sido un año largo de trabajo porque el primer día el día que nos conocimos ya empezamos a hablar de este asunto así que me gustaría ser capaz de traducir esa o demostrar esa felicidad así que muchas gracias José María porque realmente hoy lo vuelvo a repetir es un día histórico para la ciudad nada muchas gracias la mesa nos la quedamos ¿no? Hola buenos días Ignacio Luque diario de Córdoba Antonio habías comentado a tu llegada en este último año un año y pico que el Córdoba lo que gestionaba era un terreno de juego prácticamente poco más a partir de ahora ¿cuándo va a gestionar el Córdoba un estadio? es decir ¿cuándo se va a producir esa transformación? ¿dentro de cuatro años? ¿dentro de ocho? Bueno la gran transformación como hemos comentado y hemos hablado además en bastantes reuniones está dentro de ese plazo máximo que esperamos no agotar tenéis que pensar que toda la toma de decisiones de medio o largo plazo en un club de fútbol están condicionadas por la situación deportiva porque la situación deportiva genera o disminuye o sea hace crecer o disminuir los ingresos económicos y estando en fútbol profesional pues las inyecciones externas pues como que no que no son la la fórmula de de trabajo digamos ¿no? entonces tenemos que equilibrar muy bien como contestaba la anterior pregunta en qué momento hacer actuaciones vamos a empezar a actuar desde ya en el estadio o sea de hecho hoy están trabajando en el estadio en modificaciones que hay que hacer para el inicio de la liga vamos a hacer una primera fase digamos de adaptación a fútbol profesional que tiene que finalizar al final de esta primera temporada con actuaciones mucho más importantes y en paralelo vamos a ir haciendo mejoras para nuestros abonados sobre todo en grada de tribuna y en algunas actuaciones que tenemos que hacer puertas bueno situaciones de acceso minus válido etcétera etcétera eso no quiere decir que en paralelo vamos trabajando en el proyecto de largo plazo proyecto que debemos de definir que debemos de hablar muchísimo con el ayuntamiento porque como como ha dicho el alcalde no es solo una actuación en el estadio es una actuación urbanística y por tanto eso requiere pues compartir muchos planteamientos de lo que nos gustaría hacer y de lo que la ley permite hacer o el plan urbanístico en este momento permite hacer si eso se puede pues modificar con algún tipo de innovación urbanística o no bueno estamos trabajando en ambas vías ¿qué nos frena? pues solo los recursos económicos y el tiempo el tiempo que en un mes aquí hay un partido de fútbol profesional entonces hay determinadas actuaciones que tenemos que hacer pero que no hay tiempo material para hacer entonces tenemos que equilibrar tiempo y recursos para hacerlo yo aunque no me has preguntado y si me permite Antonio y tú también Antonio yo solo decir varias cuestiones que a lo mejor no se concluyen de lo que hoy hemos hecho pero que son importantes en primer lugar decirle a Antonio y a toda la sociedad cordobesa a través vuestra que en ese camino el ayuntamiento va a acompañar igual que acompañado hasta ahora es decir el camino para que este estadio crezca y sea un proyecto más ambicioso el que se pueda acometer llegando a ese máximo que queremos llegar lo va a impulsar el Cordoba Club de fútbol pero a menos mientras que yo sea alcalde evidentemente cuando deje ser alcalde pues no podré pero mientras que yo esté aquí nosotros vamos a estar acompañando en ese proyecto es decir esto no es un proyecto a puerta fría digamoslo así esto es un proyecto que el Cordoba viene trabajando desde hace un tiempo que hoy es un paso para ganar tranquilidad seguridad para poder acometer ese segundo proyecto que sería alcanzar el nivel óptimo el nivel máximo como bien ha dicho Antonio dentro de los límites que ninguno de los dos planteamos evidentemente obviar que son los límites de la legalidad del planamiento urbanístico etcétera etcétera pero que es lo que hoy ya hemos logrado no solo esa tranquilidad y esa seguridad jurídica sino que eso también es escalable es decir a partir de hoy ya el Córdoba en función de sus recursos de su tiempo de multitud de factores que ya son del Córdoba pero donde también queremos ayudarles y acompañarles puede avanzar en la explotación del estadio porque ahora ya es un concesionario como cualquier otro concesionario municipal eso implica que además del uso deportivo con este contrato ya hoy pueden empezar a plantearse otros usos complementarios al deportivo con su correspondiente esto como siempre es un proceso laborioso con su correspondiente licencia de los usos que quiera sacar etcétera etcétera pero ya se puede hacer hasta hoy no se podía hasta hoy el Córdoba por mucha voluntad que quisiera poner y por mucho que el ayuntamiento también esta corporación de las anteriores tuviera voluntad no se podía porque no había ninguna relación legal que uniera al Córdoba con el estadio más allá de un precario hoy ya se puede perdóname ni una simple lona exterior por ejemplo de publicidad hoy ya eso se puede hacer insisto se puede hacer con los procesos correspondientes pero hoy ya el Córdoba tiene ese título habilitante y así está recogido en el pliego por tanto esto será un avance si el Córdoba lo quiere así y por nuestra parte colaboraremos pues en escala o sea poco a poco con este contrato se irán estoy seguro que se irán haciendo otros usos complementarios al deportivo hasta que lleguemos ojalá lleguemos pronto a ese óptimo de ese proceso ya que tiene más que ver con el urbanismo de configuración del estadio en el futuro ¿vale? Pues nada muchísimas gracias gracias a todos hay una hay una más ah que queda bueno Alejandro Jiménez de Cordópolis has dicho que o Antonio has dicho que dentro de un mes ya empieza el fútbol aquí en Arcángel ¿cuáles serán los principales cambios que podrán ver ya echando un poco el balón al suelo en el estadio de aquí a un mes se habla mucho del tema de luz tema de instalación del bar ¿cuáles son los cambios que se podrán ver? bueno el bar no hemos discutido con la liga porque es obligatorio y bueno se están haciendo ya las obras en la bocana de fondo sur que es donde va a ir toda la tecnología de bar hay instalaciones de cámaras por todo el estadio que no teníamos la temporada pasada vamos a tener Utelevisiva con LED eso requiere pues también inversiones en importantes en temas eléctricos pues tenemos hace 30 años la instalación eléctrica ha cambiado un poquito esto no podemos actuar de forma importante en la iluminación por falta de tiempo y también de presupuesto tendremos que hacerlo al final de la próxima temporada en el césped como veis pues estamos corriendo todo lo que podemos para el partido de presentación y después tenemos que hacer pues adecuaciones internas temas de comunicación protocolos bueno pequeñas actuaciones de hecho ayer ayer recibimos la auditoría de la liga sobre el estadio 108 páginas magníficas 108 o 110 páginas que nos tenemos que poner a estudiar entonces lo digo a modo de ejemplo para que veáis cómo vamos trabajando esto es de ayer correo electrónico de ayer sabéis que la auditoría me parece que la hicieron hace una semana bueno el día 31 tenemos que presentar la inscripción en la liga de fútbol profesional y bueno vamos contra reloj en todo muy contentos pero contra reloj una última pregunta consejero delegado habéis hablado del próximo proyecto que queréis hacer aquí que tiene pensado hacer Infinity en este estadio cuál es el proyecto del que estáis trabajando en el que estáis trabajando desde hace tanto tiempo y que esperáis culminar a medio plazo bueno hay hay un proyecto hecho que además el alcalde conoció en su momento yo lo que necesito es encontrarle sentido a ese proyecto que hasta día de hoy no se lo veo entonces las cosas que que hagamos tienen que tener sentido entonces no nos podemos meter en grandes inversiones si no sabemos qué rentabilidad van a tener y pongo un ejemplo claro y no quiero decir con esto un ejemplo para que se entienda pero no quiero decir con esto que esa sea una idea plasmada en el proyecto todo el mundo cuando hace proyectos de remodelación de un estadio pinta un hotel eso lo ha pintado todo el mundo bueno pues yo para pintar un hotel necesito que haya un estudio de mercado necesito que haya un operador hotelero interesado necesito saber que esta zona concreta de Córdoba pues va a funcionar como hotel y entonces pinta un hotel y cuando pinta un hotel pues tengo que saber si es de 150 habitaciones o de 300 y tengo que saber cómo lo voy a gestionar porque en el Córdoba Club de Fútbol no nos dedicamos no sabemos gestionar hoteles entonces tenemos que buscar un operador entonces esa es la idea que hay que expandir a todo el proyecto es decir ideas hay muchísimas pero ahora las tenemos que trabajar las tenemos que encajar y después cuando tengamos eso nos tenemos que ir a hablar con el señor alcalde y decirle señor Bellido esto se puede pintar porque a lo mejor la ley la norma el plan urbanístico etcétera etcétera no permite pintar eso si no lo permite pues este oye pues esto se puede cambiar esto el plazo para cambiarlo entonces después administrativamente un proyecto de esta magnitud que me corrija el alcalde que de esto sabe más que yo pues se va un año largo seguro solo de tramitación urbanística entonces bueno yo entiendo que todos tenemos muchas ganas de que el estadio esté nuevo pero todo esto tiene un proceso primero tenemos que encontrarle el sentido una vez que le encontremos el sentido pues hablar con el ayuntamiento y a partir de ahí pues buscar los recursos para para construir ese proyecto Infinity está en esa idea y por otra parte y aunque no es motivo de meto otra otra cuestión más en la costelera necesitamos una ciudad deportiva que cubra nuestras necesidades porque la actual ciudad deportiva pues no cubre nuestras necesidades actuales y mucho menos futuras entonces tenemos que ir equilibrando estos dos grandes proyectos que que sin duda son proyectos ciudad porque requieren pues la colaboración del ayuntamiento de forma imprescindible 100% de acuerdo muy bien que no que no que no Gracias por ver el video.